¿Qué hay? Hay un animal muerto. Acá venía un lobo. ¿Un lobo? ¿Dónde le lastimos? Sí, porque esos no son flores. ¿Ves esto? Estos pelos. Son esas flores que están ahí, esas plantas que están ahí, mira. Eso. No sé lo que estáis viendo cuando están en el suelo. No son pelos de un animal. Pero tiene que haber un animal para entrar ahí adentro. Estamos en el bosque con el pachalín. Buscando estrellas terrestres. Y buscando moras también. Hay marrano, me estoy comiendo marrano. Estamos buscando moras en el cerro. Así que el otro día viste una cosa negra que se puso abajo de la silla, dijiste. Era como un niño. No, era una gente grande. Era uno grande y tenía como un sombrero, ¿cierto? Sí, un sombrero negro. Y se veía todo negro. Estaba así, mira. Estaba agachado, como estabas tú ahora. Sí. ¿Y qué hizo las cosas? ¿Le agarró los pies de la guagua? Después a mí, las teñé porque se vio ahí y después bajó. Y después se bajó, pero le había tirado los pies a tu hermana. Sí. Y acá habían dos, cuando estábamos viendo. Ya. Aparecieron del otro y se escondió abajo porque nos causó que iba a arrancar. Ya. Pero agachó y yo lo vi. Pastañé a ver si esto era un sueño. No, seguí ahí. Y lo viste entonces de verdad. Me estaba viendo a mí, así. Sí. ¿Y qué te hacías? ¿Era como malo? Sí. Era como un robón. Como un ladrón, un robón. Ya. Ajá. Ay, señor, las cosas que veís, Pachalín. Y encima le habían tirado la guagua a tu mamá así de los pies. Sí. La tiraron despacito para abajo. A ver la tiraron más fuerte para abajo. Y tu mamá se asustó un montón, ¿cierto? No, la firmaba así. La firmaba. La firmaba. Pero ella, ¿vió cuando le tiraron así que era como algo que se la tiraba? Sí. Pero no había el malo que estaba abajo. Ya. Eso lo viste tú, Norma. Sí. A ver, el uno. Ah, tú estás primero. El que estaba abajo de la cama. El que estaba abajo de la cama. Qué miedo. Yo vi otra cosa en mi casa, pero hace tiempo. ¿Qué es lo que tengo con tiempo? ¿Qué? Que era como una sombra que estaba al lado del espejo. Sí. Y que la cosa me quedó mirando así un montón de rato. A mí me dio como un montón de miedo, pero me dio miedo antes de mirarlo, de verlo. Porque yo pensé que había algo malo y de repente mira así. Sí. Y estaba esa sombra que estaba parada así mirándome. Sí. Y yo también pestañé. ¿Qué? Me di vuestra la cabeza así, volví a mirar. Y todavía estaba parado ahí mirándome. Y de repente así como que desapareció así. Pero, oiga. Era como un sombra así, como tenía sangre así. No, era como una sombra negra. Sí. Pero que tenía como ojos rojos. Rojo. De verdad. Era como que me estaba mirando. Era como la sombra de una persona. Sí. Como un poco más grande que yo así. Y me estaba mirando así. Y yo me tenía miedo porque estaba solo en la casa, no sabía qué hacer. Lo aprendí después, pero es que la cosa ya se había ido porque igual había luz de sol. O sea, igual se veía. Si no estaba oscuro. ¿Cuánto miedo te dio? ¿Cuánto miedo me dio? ¡Mijo! Un montón, por. Pero mira. Otro camino. ¿Vamos allá? ¿Y qué habrá allá? Una mora porque veo como una moleda. Ya vamos a ver qué hay para allá. Ya. Yo voy contigo. Yo voy contigo porque yo no lo conozco. No, no, no. Y a mí también. Ten cuidado con la ropa. Si se pierde, te pierde. Te me quedo en el pelo barro. Cuidado porque están duras. Espérate, espérate. ¿Cuándo ir para allá? Vamos para allá. Vamos para allá. Ah, pero ahí está en el muro. Ahí está en el muro. Vamos para allá. Pero también nos va por ahí, no. También. Tu mamá nos asustás porque venimos hasta acá. Ahí no demoramos si me Something. No, no. No la mano. Ten cuidado. Ya. Tienes que levantar bien los pies. Hay tiras de araña, cuyón, está yendo. Cuidado, tengo que ir con la mano hacerla así, si la agarráis despacio no te vaya a clavar. Está ahí, están las tiras de araña. Va a salir la media araña de aquí. Ahí hay más moro. ¿Qué hay más allá? Ni tierra, pero no, ni una fuera, porque mira, y le filó. Ah, empieza a cuestion estar más muerta aquí. Gracias a ti, se muere. ¿Ves? Ya era. Hay algo ahí. Algo se movió ahí. ¿Por qué? No sé, puede ser una estrategia para este nos va a matar aquí. ¿Vale? Allá enfrente, falla. Ay, que son así. ¿Pero estás seguro que por aquí no vive nadie? No habrá algún asesino aquí. Yo voy a ver aquí. Más encima hay perros. Están ladrando como loco. Hay que sacar molas. No. ¿Por qué? ¿Esos perros de dónde son? Eh, del vecino. Y están nada amarrados, ¿cierto? No. ¿No? No, nunca. Pero adentro están encerrados, ¿cierto? Eh... A veces. A veces. Porque si están desamarrados, cagamos. Te lo digo aquí. ¿Qué? Era un bicho que salió volando. Era un... Un subate. Hay un zapato botado aquí. ¿Y ahí? Un botón. Mejor. ¿Vacaron a alguien? Por eso. ¿Por eso? Mira, mira. Hay un zapato. Hay un saco. A ver, acá vive alguien porque hay como una reja o no. Sí. ¿Quién vive para acá? ¿A ti? Esos acabaron las mueras para arriba. El camino es el capello para arriba. Esos son como otros terrenos. Y todos esos palos clavados que son. Vamos para acá. No, pero estas cuestiones no hacen nada. Están contribuyendo en una casa. No sé. Sí, están como una reja por los pelos. No. ¿A dónde vamos a ir? No sé. Vamos a regresar, eh. Se van a regresar en latín, porque aquí se está viniendo. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Sí, es como una raza. No, no hay nadie. Están controlando en la rienda. hay un perro bueno, tranquilo, 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 te vuelves el tranquilo, viene, no corras, no corras tranquilo, no le haces nada al perro, no te va a hacer nada, tú no tienes que correr, viene, no, ya, está bonito, vamos a buscar la casa, mając, espanto, acá, viaja, tranquilo, ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 Ya, pero tú saliste corriendo, pues yo no salí corriendo. Ahora vamos a mostrar el video a tu mamá porque quedó todo grabado. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Gracias por ver el video.